La luz yo que... Te amo, que ahora me toco Ni a ver, solamente tú es Ni a ver, te amo, te amo Yo creo que rompió en la cama Te amo, te amo, te amo, te amo Estoy segura que lo he visto en alguna parte Quiero que le haga una visita al boludo Que lo apriete un poquito Con discreción, Saturnino Vigílalo, pero que no se dé cuenta ¿Te traigo otra cerveza? No, no, Gracio, ya está Bueno Gracias Y cualquier cosa me avisas entonces Cómo no, Mónica ¿Le pasó la foto a don José? No, no, por ahora te pediría que me vamos a tú No te preocupes por José Yo me hago responsable Muchas gracias y... Cuídate También usted Chao Chao Gracias por todo, señora Islita Estaba todo súper rico Gracias Bueno, venga a verme de nuevo Cuando quiera ¿En serio? Le voy a cobrar la palabra No, se viene más No me avise nada Viene para acá y yo le preparo algo rico Pucha Islita Usted me recuerda tanto a mi abuelita Elba Si hasta tiene la misma mano para la cocina Ya Ya, ya, ya No se ponga triste Mire, cuando usted se acuerde de su abuelita Me viene a ver Gracias, señora Islita Nos vemos pronto, pues Que le vaya muy bien, pues, mi hijita A usted también Ay, gracias, gracias, gracias Oiga, amor ¿Seguro que no quiere que la viajar? Seguro, patito Quiere ser regaloneando con su mamita, nomás ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasa, mi reina? Ay, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Se me quedó el monedero El monedero, pero Me asustó, pensé que era otra cosa Pero ¿Cuál es el problema, mi reina? Tome Vaya en taxi Ay, patito Qué vergüenza Pero tú me agarres nomás Con confianza Si a cualquiera le pasa Después se lo devuelvo, ¿ya? Ya, no hay problema Estaba todo súper rico Sí Gracias Oiga ¿Y...? No se lo olvide una cosita a usted Pero así Tan cortito Que fuego ¿Qué está su mamita? Porque si bien usted No va a morir del gorro Usted también Ya Ya Chao Yo la quiero Voy a estar pensando en usted Chao Chao Chao, negrita Chao 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 ¿Qué onda? Sí Que café Con tienda Degenerado Pero mamá ¿Qué onda? Se fue a embolar ¿Qué onda? Tú Degenerado Mamá Sí Menos mal que no tenía ya hambre A mí me cargaba la pizza fría Pero ahora está súper rica ¿Y tú no tenías hambre? No No, es que ya comí ya Un plátano y medio pedazo de pizza Ya, papá ¿No querés? A ver Ya, un poquito Saliste más regalón que el cevita tú ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? No se supone que debería estar como contento No, sí Yo estoy feliz Se nota Pura alegría Perdóname Es que no puedo dejar de pensar en cigarros Ay, Fabi La dura La dura es que no quiero hablar de eso Y menos ahora Sí, sí Pero es que No sé Pienso todo el rato que debe ser muy difícil para ti Sobre todo por el cevita Fabi, lo único que quiero Es dejar de pensar en eso Aunque sea un rato ya Por favor Ya, está bien Está bien No lo digo para molestarte Lo que pasa es que me preocupo por ti Me preocupo y Yo quiero que Que estés bien Que Que sepas que Que puedes contar conmigo para lo que sea Yo siempre voy a estar acá Gracias ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he de explicar lo que ha pasado? ¿Cómo asumir que esto no es malo? Años Años Cosiendo Mírame que me hago las pestañas Para criarte a ti, desgraciado Mira cómo tengo las manos Con la tristeza Ya, está bien Si la escuché Calle Ese señor ¿Hasta cuándo sigue con las cuestiones? Me tiene en la cabeza ya chata Y yo que te creí un hijo decente Oye Nunca fiche Entré medio de esa peupa Díjese hablar tontera ¿Hasta cuándo? ¿Si usted cuándo iba a meterse al centro? Ni conoce un café con pierna Para lo único que sale de la casa Que es para ir a jugar a las maquinitas A las tragamonedas Yo te he dado valores, bandito El Vanela Es un lugar decente, mamá Sí Ha Basta conocer a una de tus empleadas Para tener clarito Como da No es mi empleada Una trabajadora del café Se llama Rosita Y por favor no la meta al baile Porque hasta ahí nomás llegamos ¿Quién te ha imaginado? ¿Quién te creí? Calle Ese señora Calle Ese por la cresta alguna vez ¿Hasta cuándo? A ver ¿Qué estás haciendo? Me voy, po señora Me voy Si no puedes aceptar como soy Me voy Ándate, po Anda a revolcarte con las peucas En tu café, po El café Vanela Es un café decente, mamá Ahí todas las mujeres Son trabajadoras Educadas Nadie anda toqueteándose con nadie Eso ocurre nomás En su cabecita sucia Ah, así que ahora Yo soy la cochila Sí, po, usted es la cochina ¿Y sabe? Lo que más me duele Lo que más me duele Es que no sea capaz de reconocer Que estoy tirando barrilla Que estoy progresando Cualquier mamá estaría orgullosa De tener un hijo como yo Pero no, po Por usted yo sería un pobre hueón Toda la vida nomás ¿Cómo no es capaz de reconocer Que estoy bien? Que tengo una pareja Que estoy progresando Que soy gerente de un negocio Y esas cosas No sé ir justo conmigo No, no, no Ya suelta ese bolso Deme permiso señora Déjeme pasar No, suelta el bolso Si le dije que me iba No, pero es que entiende una cosa ¿Cómo no voy a estar feliz yo De que te vaya bien, mijito? Ah, pero es que ese negocio ¿Cómo ese negocio, mamá? Sí, po ¿Cómo ese negocio? Soy gerente de recursos humanos, mami ¿Gerente de recursos humanos Entiende lo que es eso? Mis socios son mis partners Son mis perros Nunca me había sentido tan bien En una pega Y ahora que estoy bien ¿Usted no entiende, po, mamá? Batito, no peleé con su mami Ya, no, no peleé, mijito Si lo estoy peleando, po, mamá Pero es que ¿Ustedes se van a pelear también? No, ya, ya Venga pa' acá, pobrecito Tranquilo Ya Ahora que te estoy queriendo Y ahora que te estoy queriendo Y ahora que te estoy queriendo Y siquiera me mirar Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar ¿Se quedó el mío? ¿Por qué se quedó el papado? ¿Por qué le molestaba la luz? ¿Qué se yo? Ah ¿Se puede ahogar, pobrecito? ¿Cómo se va a ahogar? Oye, Dani Dani, oye, te estoy hablando ¿Sabes qué? Me da mucho la verdad Que estemos peleando todo el rato Pasamos súper poco tiempo juntos Y estamos todo el rato peleando ¿Qué onda? Me voy a mirar Te lo voy a decir por última vez No pasó nada malo en Conce ¿Ok? ¿Por qué te lo tengo que repetir tantas veces? Me da pena Soy tu marido, Dani Nosotros dos nos amamos Con eso debería bastarte Voy a renunciar esa pega ¿Qué? Yo nunca te he pedido eso Bueno, me da lo mismo Es una decisión que ya tomé Voy a terminar el último trabajo que tengo Y me voy No quiero más problemas Yo voy ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde andabas? Don José Hola, Satondina ¿Dónde andabas? Siguiendo al putito ese ¿Cuál? Vara ¿Alguna novedad? No, José Ninguna ¿Tomaste fotos? Bueno, pero No es tan buena Caminando Adentro de un auto Boludece Trae la cámara Y mostrá el lado de José Entonces Es que está Está descargada Se me quedó el cargador En la camioneta Bueno, andá Y traelo Es un ambulante Pero tú Satondina Después Ahora siéntate acá Toma tú la cerveza con nosotros Después se lo puedo mandar por mail Yo no tengo mail Imprímelas Y se las pasa a Camacho Como usted diga, José ¿Qué estaban hablando? De caballos Le estaba diciendo acá a tu hermano Roque Que Aquí en Chile tenemos una hípica de muy buen nivel Mejor que ella No hay comparación Uno de estos días va a miro a jugar unos pesitos al hipódromo Todavía me quedan algunos conocidos Que Pueden darnos algún dato Hola, amiguita Hola Hola, hija Hola ¿Está donde, Fabi? Sí Ah ¿Y cómo está? Bien El Cevita Está en la pieza Con la Susi Permiso Ajá Le habrá contado ¿Y cómo quiere que sepa? ¿Cuándo va a hablar con ella? ¿De qué? Ay, ¿cómo de qué, mi rey? De lo que está pasando, pues ¿Qué quiere que le diga? Pero que la aconseje Pues es su hija Hay que decirle que hable con el Fabi Que le cuente al Cevita Tenemos que decirle cosas para aconsejarla Para que vaya por el buen Jaime A ver, mi hijita, mi hijita ¿Por qué no espera un ratito, ya? Que la niña ordene su idea en la cabeza A ver, mira, espérese un momentito Si usted no quiere hablar con ella, problema suyo Uy, Dios No me pida a mí que esperemos un ratito Cuatro años estuvimos esperando Y mire lo que pasó Para variar voy a tener que hablar yo con ella Ya, vos, cuenta ¿Dónde está ahí? Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Sí, yo soy de las chacras, fíjate Mírame acá ¿Qué? Ay, con el Fabi te apuesto Ya, qué onda Ay, sí, estás muy linda Te tengo cachada Tírame, tírame Bravo Servieta, vay a jugar con el Tata Vaya, hijo, un ratito Ya, pero un ratito nomás Que hay que bañarse después Ya ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Hija, ¿habló con el Fabi? Sí, mamá Eso fue Qué bueno Mejor que le contara el tiro ¿Y pensó que le va a decir al Cevita? Hija, ¿sabe qué? Yo creo que Usted tiene que contarle a su hijo Porque usted es la mamá Imagínese se entera por otra persona Ya, ¿sabe qué? Ya sé ¿Ya me puede dejar por favor de decir lo que tengo que hacer? A ver, Paulita, espérese Usted es la mamá del niño Si no le dice usted qué le va a decir Entonces es importante Má, cortala, cortala De verdad La bolita está grande Ya, pues ahí ya sale Ya sé A ver, a ver Espérate, Susana Estoy tratando de tener una conversación Yo con mi hija ¿Ya? Ya, pero tu hija No quiere hablar más del tema Yo ya sé, mamá ¿Cuántas veces te lo tengo que decir Para que me entendáis? ¿Cómo es? Cuando le das con algo no para más Ya, oye No la casquí Susi Tú no tenés idea No tenés idea Lo importante Que ha sido para mí Que tú estés aquí conmigo De verdad Oye, en serio Si yo ahí Oye, si yo me paré Y yo me enteligo al Fabi Weón, va, metámonos Con todo, compadre Yo operado los nervios Pesco ahí el tanque Meto la máquina Para dentro del pasaje Con la dura La muleta ¿Para qué no va a estar mintiendo? Y de repente me iba para el lado Y el Fabi al lado Y pa, 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 vale ¿Por qué no vas a hacer con los locos? ¿Disparando? Disparando No iba a estar tirándole besos A los buenos Y era un puro flight ¿Sí o no? Pero si fue una cuestión increíble Increíble, güey Pero no le pasó nada a nadie A nadie A punto de disparar A punto, a punto Y de repente aparece el chip amarillo Como los cuatro jinetes del apocalipsis, güey Y el Fabi disparando, güey Pero disparar al aire, no Si usted sabe con el cofla Y luego un puro disparo ahí Persuadido, persuasivo ¿Cómo se llama? Disuasivo Güey, ahí está el changorri Grande, papá Qué lero de la jornada, compadre Qué lero Así que... ¿Se llama a todos, mi hijo, eh? No ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Pero cuenta, güey Cuenta Tú y yo ya contaste todo Sí, pero falta tu parte Yo estoy contando mi visión Vos tenés que contar lo que pasó Como lo viste tú Ya, lo que pasa es que Estábamos llamando a Don Pipe Y él me contestaba Y nos asustamos Y nos metimos con el auto Yo disparé un poco Y Don Pipe se agarró al auto Y salimos Por suerte no nos pasó nada Está bueno animar matrimonio No 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 le hagas broma Yo te quiero decir De todo corazón, compañero Que el miércoles Cuando hagamos la SAO Ese va a ser el motivo Porque lo amerita O sea, de alguna forma Ustedes me salvaron la vida Y es una cuestión que yo De verdad De verdad Nunca en mi vida Voy a olvidar, compañero Nunca, de verdad De verdad Se la jugaron ¿Ya cortemos el mariconeo? Sí, pues tenemos que hablar de pega Power light Eso, ahora la pilita Como soy ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, por supuesto. ¿Y? ¿Valen la pena estas cosas? Son alto caras, ¿no? Sí, a mí me ha servido bastante la agda. Lo uso para todo. Quizás tú también deberías comprar una. No. Yo prefiero una agenda. Una buena agenda con tapas de cuero. ¿Y? ¿Cómo va todo? Eh, bien. Bien, cerramos ya la cuenta de Powerlight. Y ya tenemos la fecha y la hora de nuestro primer camión. ¿Y cómo piensas seguir con eso? Es bueno, pienso que sería bueno empezar a seguir a lo sospechoso. Muy buena idea. Voy a hablar con los Gamarra para que se encarguen de eso. ¿Te fijas? Estás empezando a pensar como yo. Tantos años trabajando juntos, José. ¿Cómo lo pasaste, Concepción? Fui a trabajar. Cerré la cuenta y me vine. Ignacio, ¿cómo se portó? Bien, bien. Él siempre ha sido bueno con los clientes. Supongo que... no hiciste nada... que le pueda traer problemas con su familia. Sí. Extraña. ¿Tomaste desayuno? Tengo pancito amasado, fresco. Gracias, Linda. Sí, está todo listo con Powerlight. La cuenta está cerrada, pero tenemos un gran problema. El reducidor. Y después de lo que pasó, ¿no podemos trabajar con alguien que no sea absolutamente de nuestra confianza? Sí, por supuesto. Nadie quiere trabajar con alguien que no sea de confianza, Tito. Pero el problema es que no conocemos a nadie que sea de confianza. Bueno, entonces evaluemos si vale la pena de... No, Tito, yo creo que lo que hay que pensar es cómo hacerlo sin riesgo, ¿cachai? ¿Cómo ir a darle pega al guau que nos cojoteó lo trae? Y solo va a decirlo. Ah, eso es pesado. Pero... ¿Y por qué no vendemos nosotros mismos las pilas? Ah, buena idea. ¿Y dónde, mijo? No sé, por un local donde venden pilas. ¿En un kiosco? No, no, no. En ese caso tendría que ser directamente con la distribuidora. Pero nos van a pedir papeles y se van a dar cuenta al tiro que son robadas, pongo. Bueno, entonces busquemos una distribuidora que no pida papeles, pochito. Ah, ya, ¿y dónde está esa distribuidora, Nachito? Oye, pero no debería ser tan complicado. Mira, si vamos a los lugares donde expenden las pilas y averiguar cuáles son los proveedores. Sí, sí, eso es una buena idea. De repente que un par de nosotros vaya a hacer eso... Chiquillo, le despido, por favor. Vamos a conversar afuera porque el titito tiene que hablar una palabrita con Felipe. ¿Qué palabrita, jefe? No sé, como usted en tu mano. ¡Ay, doctor Lecolmaní! Acuera me tiene que decir igual. ¿Qué palabrita? ¿Quién es el que está haciendo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que no quiero terminar cagando. Por culpa de que vos te cagas y estás con la primera Gigi que te mueve el culo, ¿entendés? Yo sé que no tenía cagas de él. Voy a seguir a Gutiérrez, hijo. O a seguir a Trejo. ¿Me entendés? Trejo. Yo sé que las cagué, pero entonces viene como a hablar con... Siéntate. Las cagué. ¿Se podría saber según tú en qué las cagaste? O sea, en todo, ¿cachai? Como que, no sé, la ventibrigia. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo, qué hice con la Vale? No, no me interesa saber qué hiciste con la Vale. Sea asunto de ustedes. Me interesa saber en qué crees tú que tú te equivocaste. ¿Ah? Bueno, es que... Ladura, si no sabía que era tu hija, güey. Ah. Entonces está ahí arrepentido porque era mi hija. No es que estés arrepentido por haberle faltado el respeto. ¿Eh? Ya, en verdad, como que... Estábamos peleados, ¿cachai? Y como que... Pucha, que quedé caliente con ella, pues, buen día. O sea, picado, ¿cachai? Como... Picado. Y me puse a hablar, güey. ¿Y tú te das cuenta que sos de poco hombre, o no? No importa por qué pelearon. Tú no podías andar por ahí hablando así de una mujer. De cualquier mujer, ¿me entendí? Eso es de poco hombre. Sí sé que... Que las cagué. O sea... Puchas, sosol y cachaios la... Bueno, está bien. Está bien que hayas venido para acá y que hayas dado la cara a eso. Habla bien de ti. Yo conozco a tu papá hace muchos años y lo aprecio mucho. Es un tipo decente. Pero quiero que entiendas una cosa, Tito. Mírame. No quiero que te aparezcas nunca más por mi casa. ¿Entiendes? Pero... Nada de pego, güey. Si quieren verse con la Valentina, son todos ustedes. Son adultos. Yo no me voy a meter. Pero en mi casa no te quiero ver, güey. Porque además ustedes ya terminaron, ¿no es cierto? O sea... Como terminar, terminar, no sé. Como que igual la es buena onda y como que no es nada definitivo. En verdad como que... Pues así, sí, sí, sí. Terminado. Acabo. Bueno, yo... Voy a andar. Escuchame una cosa. Yo te estoy hablando en serio. Ten mucho cuidado conmigo. Te voy a estar vigilando. No te quiero ver en mi casa. ¿Está clarito? Hola, jefe. ¿Cómo van las cosas en su casa? ¿Está bien? ¿Cuándo le? La Paulita me contó que... ¿Sí? No, me contó todo. ¿Sí? ¿Y cómo lo has tomado? No es fácil, pues, hijo. No es fácil. Oye, ¿cómo es el Baeza ese? ¿Cómo es ese gallo? No sé yo. No lo conozco todavía. Pero usted quiere ser tranquilo, hijo, ya. Usted lo que tiene que hacer ahora... es apoyar a la Paulita. Para ella esto no es nada fácil. Y lo que necesita es que todos estemos con ella. ¿Me entiende? Y las cosas con usted... Bueno, yo creo que no tendrían por qué cambiar. ¿No? ¿O no? No. Yo creo que usted sabe que... La Paulita siempre... va a poder contar conmigo. Yo siempre voy a estar ahí para ella. Porque si usted tiene que cuidarse, ¿eh? Lo de Felipe ya está bien. Lo ayudó y todo. Pero no hagas estupidez. Pues no. Acuérdese que ahora está con mi hija. No, usted. Oiga, oiga, oiga. ¿No se le dan las manos? ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Cinco minutitos. Oye, Patito. ¿Qué? ¿Qué dijo tu mamá de mí? Ah, no. Estamos mal. Porque la encontró mala persona. Me dijo que la encontró media fría. Como calculadora. Con mala intención. Y una mamá siempre quiere lo mejor para su hijo. Así que me sugirió que me alejara de usted. Venga la cuestión. No, te deseaste. Ya, te encontró bien. Le caíste súper bien a la señora. ¿En serio? Ah, me dijo que la encontró buena persona. Elegante, bonita, exótica, sencilla, transparente. No seas mentiroso. Pero si en serio todo eso dijo. ¿Por qué va a estar mintiendo en la bulenta? ¿De verdad? Ya, oiga, no la vuelvas a hacer porque. Oye, Patito. Pucha, vaya a creer que soy una fresca, pero... ¿Por qué? Necesito pedirte un favor. ¿Y qué favor sería? Pucha, es que... De nuevo estoy atrasada con el arriendo y... ¿Está con la plaza? La vieja ya... Sí, y la vieja ya amenazó con echarme. Puta, la vieja maldita esa. Sí, es la peor, la odio. Yo también la odio. Entonces... ¿Ah? La cuestión es que... Ay, me da cosita decirlo, ¿sabes qué? Mejor no. Oiga, pero... Es que ya empezó a decirme, voy. Cuando usted empieza conmigo algo, tiene que terminarlo. ¿No? Dígame nomás. ¿Tú podrías adelantarme la plata del sueldo? Es para poder pagar. Yo feliz, mire, Rosita, yo feliz, le doy el mundo si usted quiere, pero es que yo ya no puedo decirle que sí, porque yo prometí con los cabros que no iban a empezar a prestar plata, no es que... Después se suben por el chorro las chiquillas, pero entonces si yo le paso a usted, le tengo que pasar a todo. No, sí, yo entiendo. No te preocupes. Yo voy a ver cómo me las arreglo. Pero, mi reina, ¿y si yo le pasara la plata, te quedaría más tranquilita? No, Patito, en verdad no te preocupes. Además, ¿qué le vas a decir a los otros jefes? ¿Pero qué le tengo nada? No le tengo que decir nada, si la plata es mía y la voy a sacar de mi bolsillo. ¿Por qué le tengo que decir nada? Ah, no, Patito, eso sí que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Patito? ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo aceptar. ¿Pero por qué no puedo aceptar algo, amor? ¿Qué le supo? ¿Sumo pareja o no somos pareja? Maquina. Hola, Chavo. Nos vamos nosotros. ¿Y al Fabi? ¿El Tagle? Tiene el turno más tarde. Chavo, que les vaya bien, po. Oye, ¿qué está bien con la chica? Y así va, ¿no? ¿Por qué me decís eso? Oye, bueno, tengo buena onda con la gente, chato bien al personal, quedamos en eso, ¿no? Patito, ¿en qué habíamos quedado, eh? No sé, no lo entiendo, jefe. ¿Pero cómo se anda haciendo el lindo con la chiquilla, deja a la gimnita botada ahí en la caja? Pero si esto es un negocio, Pato, no es chacota. Pato, pórtate bien. Profesionales. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está bien? Disculpenme. Ella sabe como una seda. Vamos a ver. Seda también con todos los demás. Pero miren cómo ella me mira. Y mira también a todos los demás. Mientras me guardo su mirada. Tendré cuidado con lo que... Ya, yo cacho que lo voy a llamar, igual. Oye, bueno, si queréis llamarla, llámalo, weón. Pero si no, puta, da lo mismo, weón. La weón es que para de welearme, weón. ¿Pero vos creéis que debería llamarla, weón? No, pues, weón, esa weón es de mamones, pues, weón. Ya, sí, lo que voy a llamar. Aló, ¿vale? Jara, ¿qué querí? Eh, nada, era como para decirte que... Que ya hablé con tu viejo y que está todo bien, así. ¿Qué? ¿Por qué llamaste a mi viejo? Es que en verdad no lo llamé, así como que me junté con él. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué te juntaste con mi papá, loco? Loco, Kiko, para, de pena, weón. ¿Qué onda estáis con el marco? Te apuesto que la loca se lo está tirando mientras habla con vos. Mirá, Jara, ¿qué crees que le dijiste a mi papá? No, o sea, tuvimos como una conversación como de hombre a hombres. ¿Vos? Pues, weón. Y le dije que... O sea, le pedí disculpas, cachai, por aguanarnos. Mira, escúchame un poco, Jara, no quiero que me llaméis más, ¿entiendes eso, porfa? No, dale, sí, sí, cacho, sí. Era como para decirte que está todo bien ya con tu viejo. Kiko, loco, no seas jugoso, ¿entiendes? Oye, esta laura está ahí con el gumucio, weón. Claro, pásala, weón. ¡Aló! Oye, dile al marco gumucio, weón, que cuando lo vea, weón, le va a pegar un palo en la mente, weón, que nunca... Oh, mejor tú, weón. ¡Ándate, weón! ¿Qué te pasa, weón? ¡Me está bailando, weón! ¡Ya! ¡Fuera, weón! ¡Fuera, weón! ¡Welcom! ¡Welcom! ¡Dios! Hola, tío. Hola, Uchita, ¿qué fue eso? No sé, tío. ¿Y te vas yendo? Sí, chao. Y ahora, cierra bien el portón. Tío. Un sobrinito, weón. ¡Hija! Acá, mi rey, en la cocina. Hola. ¿Qué tal? El titito está solo en su pieza. ¿Y dónde va? La Paulita salió en la tarde. No, pues, mi rey, lo mismo siempre, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Usted va a tener que lavarse una bolsita, plancharla, porque tenemos no vas a ver miércoles. ¿A dónde? ¿A dónde Felipe Daniel? ¿Cuál es? Mi socio, pero. ¿El que era el gerente antes? El que va a ser bien elegante, entonces. No, una cosa relajada, una saco en los cabros. No, yo, yo. ¿Qué te ha puesto que el laucha se le olvidó algo? Uy, ese cabro tiene puros pollo en la cabeza. Ya en Neurobola, son hijas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Don Alberto, ¿cierto? Sí. Mucho gusto, soy Gonzalo Baeza, el papá de Sebastián. Oye, está para la embarrada tu coche, guatón. ¿Algo vamos a tener que hacer? ¿Cómo te dirías con uno cuatro por cuatro, ah? Tirando pinta en la plaza ahí, entre todas las chiquillas. Y, cala, 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 cala. Eh, te ríete nomás, picarón. Has picado la araña, me saliste. Para tener que ser, pues. ¿Y otra galletita? Para que la mamá ya no estamos aliviantando. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? No sé. Hola. Hola.